March, compra platos transparentes, no puedo ver la tele Es necesario ver televisión comiendo, siempre se cae la comida Si quieres que seamos más limpios, serviremos todo en un platón Parecería comedero de ganado, no vamos a comer como animales Y otra cosa, son las cinco y cuarto, ¿por qué estás en ropa interior? No estamos en el Ritz Al menos hagamos una conversación civilizada, por favor Lisa, ¿qué tal la escuela? ¿Qué tal qué, qué? La escuela, Lisa No es hora de la escuela Ya sé que no es hora Yo voy al comedor a hacer una conversación El que quiera ir conmigo es bienvenido ¿Qué tal, March? ¿Cómo está la familia? ¿Qué te importa? No quiero hablar de eso ¡Vá, cóngate, March!